¡Hola! Estamos aquí en Crystal Waters y estamos haciendo un ejercicio con un gaberinto. Vamos a construir un gaberinto. Un espacio que está entre el centro comunitario y unos cafés y el centro de visitas. Este es medio claro en los árboles. Ahí está la gente trabajando. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Cómo está el labyrinth? Bill clearly loves el labyrinth. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que? No, 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 no. No puedo. Ahora voy a ensuciar las manos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Gracias! Marc, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo un labyrinth juntos. ¡Wow! Un rango labyrinth. ¡Wow! ¡Wonderful! Un súper especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto nos Djumpe comenzó a. Un poco uso elrés. Elayer, porque les Hágrímos eran como el mundo, se puede pasar aquello. Da otra parte pensaba, Y el laberinto ya está terminado. Tendremos que lo que sea para tener unansa. y Pero yo voy de esta manera y tenéis un buen tiempo haciendo tu reiki y ocasionalmente te vas a encontrar otra vez y te encuentras y compartes Un buen Zen Master, ¿verdad? El sol se está empezando a poner y el taller de permacultura aquí en Crystal Water está terminando Así como actividades de finalización nos dijeron que fuéramos Robin y Mark, que son los que están dirigiendo nos dijeron que fuéramos a buscar un elemento de la naturaleza que represente nuestros monstruos nuestros miedos, las cosas que no nos permiten avanzar y lo vamos a poner en el laberinto que hicimos hace un rato Así que ahora yo voy a poner en la cámara el laberinto para tomar un pedacito del final del final del final del final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.